¿Qué pasa peña? Hoy os traigo una de las películas más polémicas y que más revuelo generaron de toda la historia del cine español. Y no es para menos, en ella se trata de una manera honesta y descarnada a muchos de los problemas de una España que venía del subdesarrollo y que en 20 años pasó a ser un estado moderno. En ese proceso de migración y éxodo rural mucha gente se quedó fuera del sistema y el cine kinky fue quien se encargó de recoger las historias de quien no tiene historia. Los protagonistas de este género son siempre los excluidos y los marginales. De todas maneras, si te interesa, tienes un vídeo que hice hace un año hablando sobre esta corriente. Para empezar, esta es la única peli kinky que conozco en la que los protagonistas no pertenecen a grupos marginales. Los dos chicos sobre los que gira la historia forman parte de la clase media, algo que se aprecia claramente en las escenas donde se les muestra en su núcleo familiar. Así que podemos decir que el pico es un descenso a los abismos, un viaje al infierno de la juventud vasca durante los años 80. Otra cosa que os podría contar para llamaros la atención es que estamos frente a una peli maldita. En menos de 10 años casi todos los protagonistas habían muerto. Aunque siendo honestos con vosotros, no se trata tanto de una maldición como de un gravísimo problema social. La entrada de Erino en los barrios que se cepilló una generación entera. En fin, que me dejo de presentaciones y vamos a dar caña a la peli del pico durante un rato. Mirad que no suelo empezar con este tipo de análisis hablando sobre planos, pero la verdad es que en este caso merece un instante de atención. Lo primero que vemos es un letrero que nos dice dónde estamos, en Bilbao. De fondo se ve la ciudad, gris, sin sol y fuertemente industrializada. Lo siguiente que vemos es a través de la pantalla de un televisor. Felipe González está dando un discurso y ahora igual es más difícil de ubicar en el tiempo, pero os garantizo que todos los españoles supieron viendo las imágenes en qué año está ambientada esta obra. Bien, pues ya tenemos el dónde y el cuándo. Ahora nos falta el quién. Y eso nos lo cuenta en el plano que viene a continuación. Vemos a una familia sentada a la mesa. Están todos los miembros de sobremesa comentando lo que se ve en la tele. Fijaros en que no falta nadie, está el padre, la madre y los hijos e incluso hay una mujer contratada que ayuda con las labores domésticas. Y así en menos de medio minuto y en tres planos ya estamos dentro de la historia. Tenemos todo lo que necesitamos. Cortometrajistas malditos, tomad nota de cómo sin abrir la boca el director Eloy de la Iglesia nos ha ubicado perfectamente. Y ya que ha salido el tema de la producción local, mañana 11 de julio es la gala de premios de la segunda edición del Festival de Cortos. Y va a ser una fiesta. Tendremos a Smoker Wolf, a Zoom F7 y a Vorfire. Hay más de 15 categorías, algunas muy divertidas como el premio Lynch a la más surrealista. E incluso también hay premios medio troll como el Bellatar a los planos infinitos. Y bueno, además también se van a repartir otros más serios como el Casabets a la más emotiva. O los tres galardones que habrá para premiar toda la pedazo de animación que os habéis currado. En fin, que lo vamos a pasar bien y que ese día es la fiesta del cine porque lo habremos conquistado un poco desde abajo. Total, que a las 10 de mañana tenemos una cita. Y en el vídeo de todos los cortos la votación está emocionantísima. Hay cuatro que se llevan una diferencia de 10 votos aproximadamente, así que aprovechad para pasaros y formar parte del jurado. Que el ganador puede estar en tus manos. Volviendo al pico, en España es un clásico, pero es posible que en América Latina sea la primera vez que la oís mencionar, así que os voy a contar brevemente de qué va. Año 1982. En Bilbao surge una extraña amistad entre dos chicos. Uno se llama Paco y es hijo de un guardia civil y el otro es Urko, que tiene como padre a un líder Aberchale. Aquí os hago un mínimo paréntesis. Para quien no sepa euskera, que es la lengua que se habla en Euskadi, Aberchale significa literalmente el que ama a su patria. Por lo tanto, Urko es el hijo de un líder político vasco nacionalista. Aún no me voy a detener en eso, pero que sepáis que ahí ya estamos encontrando miga. Total, que esa amistad crece porque los chavales tienen una afición en común, drogarse. Así que durante el metraje se adentrarán en una espiral de autodestrucción que acabará afectando a sus familias. Y ya está. Sinopsis breve, concisa y sin reventaros nada. Y ahora atentos porque sobre esa aparente historia sencilla, el director Eloy de la Iglesia desarrolla de manera quirúrgica muchos de los grandes problemas de la España de los 80, como eran el desempleo, la entrada de drogas al barrio, la falta de futuro para toda una generación, la violencia en las calles, el terrorismo y la represión por parte del Estado. Vamos, que durante todo el metraje seremos testigos de la descomposición social de España. Una de las primeras cosas que llama la atención cuando ves el pico es como la droga se ha enquistado en la población. Prácticamente todos los personajes consumen algún tipo de sustancia. Veremos a la juventud fumando porros en el parque, a los protagonistas dando tumbos de piso franco en piso franco para colocarse y conseguir sustancias, a la madre de Paco enganchada a la metadona por los dolores, e incluso se verá una de las escenas más hardcore que han capturado mis retinas. Y esa es cuando una madre empapa el chupete de su hijo en heroína para que el niño que nació ya adicto no esté gritando y dando la tabarra. Así que prácticamente todos, hasta los recién nacidos, están en contacto con la droga. No se salva ni el guardia civil, que es un putero y le pega el alcohol. Si el hoy de la iglesia nos muestra un entorno tan desolador es porque realmente en Euskadi y en el resto del territorio español se estaba viviendo un problema muy grande con los estupefacientes. A partir de la década de los 80 entra de una manera salvaje la heroína. Además lo hizo con muy buena publicidad porque era consumida por los grupos de rock del momento y no se conocía, o al menos no se advertía de su fuerte adicción y de su potencial destructivo. Como os decía, la droga casi forma parte del paisaje y ya en los dos primeros minutos del metraje podemos escuchar la siguiente frase. ¿Qué andas? ¿Repartiendo drogas, no? ¿Te las da tu padre o qué? No, me las da tu puta madre. ¡Chacura de los cojones! Voy por partes. Primero, vocabulario. Al final, no sé si os habéis dado cuenta, pero se oye la palabra chacurra, que en euskera significa perro, pero que también se utiliza para llamar cariñosamente a los guardias. Aunque si extraje esa escena no era para hacer un cursillo básico de vocabulario a ver chale. Eso último, además, ya debería saber qué significa. Si no, por la potencia que se esconde detrás de la acusación del chico, que está insinuando que el hijo del guardia civil vende porque se lo da a su viejo. Pues atentos, que vais a alucinar, porque hay mucha intencionalidad por parte del director para hacer una denuncia muy dura, pero bastante velada. A ver por dónde empiezo. Probablemente de todo el territorio, Euskadi fue la zona más afectada por las drogas duras. Respecto a por qué se lo comieron tan duramente los vascos, hay numerosas teorías. Yo os las cuento y luego vosotros investigad y sacad vuestras conclusiones. Para el Estado español, el aumento de puntos de 20 y toxicómanos tenía que ver con el propio terrorismo. La policía tenía que dedicar sus esfuerzos a luchar contra eso y no podían dedicar sus efectivos a encontrar camellos. Para ETA, la entrada de droga en el barrio era cosa de la policía. Su hipótesis giraba en torno a que la heroína estaba desmovilizando y despolitizando a la juventud más revolucionaria del Estado. De hecho, a principios de los años 80, ETA inició una dura campaña contra el mundo de la droga. Y cuando digo dura, voy en serio. Asesinó a 43 personas relacionadas con la mafia de la droga, entre ellos a un policía local de Vitoria. Además, señaló un cuartel de la Guardia Civil como el origen de los puntos de venta. Por cierto, por si acaso, esto os interesa. Esa tendencia de joder las fiestas y el cachondeo por parte de ETA se suavizó al terminar la década de los 80. Pero se mantuvieron atentando contra discotecas hasta que dejaron las armas. De hecho, hay una canción genial de uno de mis grupos favoritos punk llamado Lendakaris Muertos. Bueno, pues buscad una canción que se titula ETA, deja una discoteca. Y que en clave de humor aborda todo ese tema. Ay, me imagino que en el esquema mental de muchos esto no tiene ningún sentido. Que sea el Estado el que reparte las drogas y los terroristas quienes luchen contra ella, no es precisamente el discurso que nos suelen presentar. En fin, que aquí tienes dos teorías de por qué la heroína inundó las calles del País Vasco. Sea como fuere, te invito a que te informes y contrastes lo que digo, porque con estos temas es muy importante conocer y no adoptar discursos sin reflexionar un rato antes. Regreso al pico. Pues que sepáis que esta no es la única situación en la que se ve a la Guardia Civil actuar de una manera sospechosa en lo referente al tráfico de drogas. En un punto, el padre de Paco utiliza todo lo que tiene en su mano para encontrar a su hijo, así que contacta con el grupo de narcóticos. Esta parte a mí me encanta. Lo primero que hace la Guardia Civil es buscar yonkis para recabar información. A todos los parte en la cara. Vamos, que se tortura en el interrogatorio. Pero, ojo cuando llega el cojo. Un tipo de baracaldo cuyo personaje, por cierto, está basado en alguien de verdad. Bueno, pues cuando pisa la comisaría, nada de ir a calabozo a perder sangre. No, 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 no. Este va a un despacho. Le tratan con respeto, le preguntan por su familia, por sus hijos, por cómo le va la vida. Y cuando sale de la sala, el resto de guardias civiles también le saludan como si fuese un amigo. Pues bien, el cojo es el mayor vendedor de heroína de todo baracaldo. ¿Y qué coño está pasando aquí? Sí, peña, es una pregunta retórica. No voy a contestar eso porque es demasiado obvio. Aunque, yo qué sé, sé que os encanta la historia y la información, así que qué demonios. Profundicemos un poco más en esto. Apuntad Informe Navaja para buscarlo cuando termine el vídeo. Este documento fue elaborado en el año 1989 por un fiscal llamado Luis Navajas, de ahí su nombre. Estos papeles relacionaban a una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa con el narcotráfico. Entre los investigados se encontraba el entonces Teniente Coronel Rodríguez Galindo. Dios, qué culebrón. El Galindo este, aparte de meter la heroína en Euskadi, fue uno de los creadores del Gal. Para quien no lo sepa, el Gal fue un grupo de policías que se dedicaron a hacer terrorismo de Estado. De hecho, esos genios de la maldad se lucraban con la heroína e invertían en armas. Y de nuevo os digo, informaros, contrastad y sacad vuestras propias conclusiones. En fin, sigamos con el informe que ya le queda poco. Finalmente llegó a la Fiscalía General del Estado, pero inexplicablemente se perdió. Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Imagino que al Estado no le interesaba que se hiciese público el terrorismo de Estado financiado con drogas. No, no, no creo que eso fuese un buen plan. Y bueno, ya que estamos con este tema de la censura, que sepáis que a YouTube probablemente este vídeo no le guste ni un pescado y lo considere como apología del terrorismo o alguna historia así. Por favor, si eso pasa, echadme una mano en darles la brasa por Twitter. Porque es que si no, de verdad, siento que me censuran el contenido y que nunca puedo hablar de lo que me apetece. Total, que el pico mete mucho el dedo en la llaga en el momento en el que señala la cooperación de la policía con los narcos. Pero ojo, que esta no es la única crítica que sufren los cuerpos de seguridad del Estado. La represión está latente durante todo el metraje. Solo hay que ver como en varias ocasiones Paco es tratado por su padre con autoritarismo y violencia. Y también se aprecia en la manera de tratar a los detenidos y en los comentarios de la gente. En fin. Que junto a la entrada de drogas en el barrio, los guardias eran conocidos por la represión policial. Es más, durante la película veremos hasta manifestaciones donde se vean pancartas que lo denuncian. Y dejando de lado ya esto, creo que ahora, después de conocer bien el contexto que envuelve a los protagonistas del pico, podemos volver a lo que mencionamos al principio del vídeo donde os decía que era muy paradigmática la relación de amistad entre el hijo de un guardia civil y de un político averchale. A priori, estos chicos deben de estar ideológicamente en las antípodas y que entre ellos surja cualquier tipo de empatía es prácticamente imposible. Y esto que os digo no es una locura. En varios puntos, los padres se preocupan de con quién estudian sus hijos para que no se mezclen. Y que sea la heroína quien rompe con ese conflicto, para mí es muy salvaje. Además, si prestáis atención, la película no hace el típico discurso antidroga lleno de moralina. Los chicos disfrutan metiéndosela y en varias ocasiones se hablan de sus propiedades y de que genera buenas sensaciones. Ojo, que también muestra la descomposición física de una persona, que no es todo publicidad. Veremos muchos síntomas como por ejemplo los picores, las ojeras, la pérdida de apetito sexual, el mono y la ansiedad. Incluso podría deciros que tiene uno de los discursos más complejos que he visto sobre el tema de las drogas en todo el cine. Junto a la heroína y a la represión policial, el tercer tema más importante es la familia. O mejor dicho, la descomposición de la familia en el momento en el que entra la droga en casa. Y vamos, esto os lo digo de corazón. No dudo que Eloy de la iglesia se mojó los pies y bajó a la calle para informarse, experimentar e intentar conocer los problemas del barrio. Y por eso le salió una obra maestra. Y antes de cerrar, aunque sé que me dejo un millón de cosas en el tintero porque esto es un peliculón de tomo y lomo. Una última cosa que es interesantísima. Si pilláis las portadas tanto del pico 1 como del pico 2, aparece un tricornio junto a una jeringuilla. ¿Sabéis por qué? Cuando te pinchas heroína te metes un pico, por eso está la aguja. ¿Y el tricornio? Eso, aunque en América Latina os sorprenda, es un sombrero. Los guardias que llevan esos sombreros son llamados picoletos. Entonces, ¿por qué la portada de esta cinta tiene una jeringuilla y un tricornio? Porque los dos son picos. Y también tóxicos. Hey, y no abandones aún el vídeo que después de los saludos os he preparado una sorpresa. Venga, un saludo para Rashid, para Margie, para Juan, para D'Amico, que son los nuevos miembros del YouTube. Y a todos los que entrasteis estos días en Patreon, os prometo un saludo en el próximo vídeo. Que tengo un cacao con el festival, que es increíble y hasta que no pase no voy a estar al 100%. Y eso me recuerda que mañana tenemos la entrega de premios y que va a ser la hostia. Y aquí viene la sorpresa. Os dejo con el propio Eloy de la Iglesia comentando cuáles fueron, según él, los elementos más importantes de esta película. Bueno, en la película creo que se plantean tres temas fuertemente adictivos y bastante nocivos. La familia, las fuerzas de orden público y la heroína.